El pasado de One Piece tiene un lore más complejo del que seguramente creas. Hoy vas a conocer mucha información oculta sobre este mundo y el siglo vacío, un mundo conectado por el mar y las sonrisas. La historia de este mundo se divide en dos épocas, la edad del cielo y la edad del mar. Esta última es en la que nos encontramos actualmente, gracias al cuaderno de bitácora de Nolan y a las palabras de Nami, sabemos que la edad del mar empezó hace poco más de 1500 años. En aquel entonces aún faltaban 600 años para que comenzara el siglo vacío. Sin embargo, ya en ese entonces ocurrió algo muy importante. Tuvo lugar el auge de la esclavitud. Esto último lo confirmó el jefe de los tontatas cuando le explicó la historia de su tribu a Robin. Teniendo en cuenta todo esto, tienes que saber que Nami dijo unas palabras muy interesantes en el Data Book Yellow, donde divide la historia en dos épocas, un antes y un después, que probablemente coincidan con la edad del cielo y la edad del mar. Según ella, en el pasado no existían las técnicas de navegación marítima ni la cartografía. En aquel tiempo, los marileros solo salían a navegar hasta donde podían alcanzar la Tierra con la vista. Más adelante también descubrieron la estrella apolar, un punto de referencia en el cielo para no perderse. Hasta aquel momento, el mundo se encontraba en la era del cielo. Estaban muy limitados a la hora de navegar. Sin embargo, en el momento que se inventó la cartografía y las técnicas de navegación, el mundo empezó a conectarse a través del mar. Digamos que empezó a globalizarse. Esto fue lo que dio inicio a la era del mar. Debido a esto, también surgió la colonización y la esclavitud. El mayor negocio de la era del mar fue el comercio de esclavos. Sin embargo, esto va a cambiar. En el siglo vacío ya hubo un intento. Un gran reino y sus aliados tenían una ideología contraria a la esclavitud. Pero no consiguieron cambiar el mundo. Perdieron contra los 19 reinos que formaron el gobierno mundial y cuyos máximos líderes viven ahora en Mary Joyce. Estos mantienen la esclavitud. Como digo, el gran reino no consiguió cambiar el mundo. Pero dejó la semilla para que ahora en el presente sí ocurra. En la nueva era, el negocio de esclavos debe desaparecer. Ahora lo importante son las sonrisas de las personas. ¿Te suena de algo esto que acabo de decir? El autor de One Piece ya dejó escondido este mensaje en unas palabras de Doflamingo. Obviamente su intención era otra. Él no se refería a las mismas sonrisas que los di. Pero aquí Oda ya dejó caer su típico For Shadow. Justo antes del time skip, el dueño de la casa de subastas de esclavo en Shabondi llamó a Doflamingo para que le ayudase. Sin embargo, el Shishibukai ya no quiso invertir más en su negocio. Le dijo que la esclavitud estaba out y que ahora lo importante son las sonrisas. En ese momento no sabíamos a qué se refería con Smiles. Pero más adelante descubrimos que se trataba de las frutas Zoan artificiales. Como he dicho, el autor de One Piece ya nos estaba indicando con disimulo que la era de la esclavitud va a desaparecer y que va a llegar una nueva era. La era de las sonrisas. Una era de paz, en la que todos puedan ser felices sin ser discriminados ni esclavizados. Donde todos convivan en armonía. La ideología del gran reino se extenderá. Además, las sonrisas de las personas son más importantes de lo que puede parecer en un principio. Posiblemente te hayas dado cuenta de que Oda les da mucha importancia. Y es que seguramente sean la clave de todo. Pueden ser la solución a uno de los principales problemas del mundo por el que se inician las guerras. Es posible que el gran reino desarrollara una tecnología con la que era capaz de utilizar la energía positiva de las personas como recurso. Vegapan nos dijo que los recursos energéticos son la principal causa de las guerras. Pero que él está convencido de que existe una energía invisible que nos rodea a todos. Una energía que en el pasado utilizaba para funcionar el robot ancestral que se encuentra en el Head. Luffy en su quinta marcha es el mayor exponente de sonrisas. Liberando una gran cantidad de haki. Por ese motivo, el gran robot se ha activado ahora. Pidiéndole perdón a Joy Boy seguramente por haber fracasado en su misión hace 800 años. Pero además, también nos comentaron que este robot se activó misteriosamente hace 200 años. Oda introdujo la pista en boca de Robin. Sin venir a cuento, dijo que hace 200 años se firmó el Tratado de No Discriminación hacia los Jojín. Por el cual ya se les considera por ley como humanos. Permitiéndoles tener representación en el leveling. Obviamente, el autor de One Piece ha querido relacionar estos dos sucesos. La buena noticia para los Jojín con la activación del robot ancestral que estuvo atacando a Mary Joyce. A priori, esto es contradictorio. ¿Por qué un robot del Gran Reino ataca a Mary Joyce justo cuando por fin hacen algo bueno? Es decir, cuando crean una ley para respetar a los Jojín. No tiene sentido que sea una venganza de los Jojín ni ningún aliado. El motivo fue que se activó por error. Este robot estuvo durmiendo bajo las ruinas de lo que fue una gran guerra en donde ahora se encuentra a Mary Joyce. Cuando los Jojín, que se encontraban justo debajo, recibieron la gran noticia de que se había firmado el pacto para que no fueran discriminados. Todo el país se llenó de alegrías y sonrisas. Se pusieron a celebrarlo. Esa gran concentración de energía positiva, gracias a las sonrisas de todos, fue lo que activó al robot ancestral durante un pequeño tiempo. Haciendo que continuase su labor de hace 800 años luchando contra el enemigo. En definitiva, la Era de la Esclavitud está a punto de acabarse. Y va a comenzar la Era de las Sonrisas. Una era en la que al no haber discriminación, la gente será feliz y sonreirán. La tecnología del Gran Reino para aprovechar esta energía acabará desarrollándose. Haciendo que existan recursos para todo el mundo y de esta forma se acabarían las guerras. Precisamente lo que quería Vegapunk. Obviamente esto es muy utópico, pero estamos en un manga, no en la realidad. El hecho de que el robot se active gracias a Luffy puede darle una pista a Vegapunk, en el caso de que sobreviva, para entender la tecnología ancestral de dicho robot, su fuente de poder y conseguir replicarla. Aunque eso no se demostrará hasta que Luffy llegue a Laugh Tale y encuentre el One Piece. Y es que, precisamente, vamos a centrarnos en esa isla en la segunda parte de esta teoría. Como he dicho antes, antiguamente no existía la cartografía ni las técnicas de navegación marítima. Los marineros solo salían a navegar hasta donde podían alcanzar la Tierra con la vista. Incluso, aunque descubrieron la estrella polar, seguía sin ser suficiente para navegar libremente por el mar. Ya que dependes de que dicha estrella sea visible. Es decir, por el día, no sirve. Y por lo tanto, no se podían hacer viajes largos que duraran más de una noche. Pero es que, además, también podía estar nublado. Aunque, tal como dice Nami, este problema esté solucionado en los tiempos que corren gracias a las brújulas, la cartografía y las técnicas de navegación marítima, sigue siendo un problema en un lugar donde, precisamente, todo esto no funciona. En el Grand Line. Como ya sabéis, aquí las brújulas convencionales no funcionan. Por lo que, a menos que tengas un lockpost que apunte a la isla que quieres ir, estarías en la misma situación que los marineros de la Edad del Cielo. No puedes navegar libremente. Todo esto es bastante importante. Y Oda tiene guardado una explicación de dicho lore, ya que en el Arco de Haya nos dejó una pequeña pista que nos confirma parte de la explicación anterior. Los Mugiwara necesitaban ir al sur de Haya para encontrar el punto donde se produciría la corriente ascendente. Pero como ese punto no era ninguna isla, no había ningún lockpost que los llevara hasta allí. Y, por supuesto, tampoco podían ir al sur usando una brújula convencional, ya que esas no funcionan en el Grand Line. Además, teniendo en cuenta que en esa zona se volvía todo nublado debido a que arriba estaría Skypiea, tampoco hubieran tenido oportunidad de guiarse con las estrellas. Por todos estos motivos, los Mugiwara tuvieron que buscar un South Bear. Es decir, el pájaro que siempre mira hacia el sur. De esta forma, lo podrían usar como brújula. Aquí es cuando viene el dato sospechoso de Oda que confirma el lore del pasado de One Piece. En el capítulo 230, uno de los compañeros de Nolan suelta una frase aleatoria. A propósito del South Bear, en la antigüedad, los marineros... Sin embargo, Oda quiso cortarnos el final de esa frase, ya que interrumpió todo con un grito. Como siempre, el hecho de que Oda nos deje una conversación a medias, confirma aún más que hay un misterio que resolver. Un misterio que ahora sabéis que está conectado con el pasado de One Piece, cuando los marineros aún no tenían la tecnología para navegar libremente. Por suerte, para los habitantes de Sandora y todos sus aliados, existía una forma de hacerlo, usando estos pájaros. Pero, ¿por qué Oda no nos quiso terminar de contar este dato? Pues, por dos motivos. Por un lado, es probable que se haga más referencias a los marineros del pasado cuando los Mugiwara consigan los cuatro Rope Poneglyphs y se dirijan hacia Laugh Tale. En ese momento, se encontrarán con una situación similar a la de los marineros del pasado. Necesitan ir a un punto del mar, una coordenada que se obtiene gracias a los cuatro Rope Poneglyphs. Pero, ¿cómo navegas en línea recta hasta ese punto? ¿Cómo te orientas? Las brújulas no funcionan, y en este caso, el Log Post tampoco. En ese momento tendremos una continuación del lore de One Piece con respecto a los marineros del pasado. No sé si volverán a usar un pájaro, o en este caso, utilizarán otro viejo truco. Pero, ¿será la oportunidad perfecta de Oda para hablarnos en profundidad sobre este tema y sacarse de la manga una solución al problema de llegar a Laugh Tale? El segundo motivo por el que Oda no nos quiso terminar de contar el dato sobre los antiguos marineros está precisamente en dicha palabra, marineros. Como veis, lo dice pirata, al igual que tampoco lo dice Nami en el databook. Dicen marineros. Actualmente, estamos en la era del mar, pero más concretamente, nos encontramos en la era de la piratería. El hecho de que, para referirse a una época anterior al siglo vacío, siempre hayan usado la palabra marineros es una pista de que los piratas surgieron a raíz del siglo vacío. Probablemente, Joey Boy fuese el primer pirata de la historia, que se considerase como tal y que tuviese una Jolly Roger. A partir de ahí, nació el concepto de pirata. De hecho, la canción del Sake de Binks puede hacer referencia a cómo nació el concepto de pirata. Si observáis la letra, cuentan las aventuras de cómo tuvieron que salir al mar, dejando atrás su tierra y viviendo aventuras. Además, el hecho de que en el siglo vacío tuviese protagonismo una extirpe llamada bucaner, hace que sea más evidente, ya que los bucaneros son el origen de los piratas en nuestro mundo. Sin embargo, aún tenemos muchas dudas. Oda nos ha dejado caer con las palabras de Sato que los bucaner, por historia, están hechos para ser esclavos. O dicho de otra forma, antes o durante el siglo vacío, los bucaner estaban totalmente esclavizados. ¿Por qué digo antes o durante? Pues porque esa es una de las dudas que podríamos tener. ¿El Gran Reino Antiguo fue una causa o consecuencia de la liberación de esclavos? Si el Gran Reino fuese consecuencia de la liberación de esclavos, entonces la teoría de Vegapunk sobre la Sakumanomi sería de forma literal, y las frutas habrían nacido mágicamente del deseo de las personas, sin intervenir ninguna ciencia o tecnología de un Gran Reino. En este caso, dicho reino se formó como consecuencia de que Joy Boy liberara a los esclavos, posiblemente a muchos bucaners. Este se comió casualmente la fruta de Nika, y se rebeló contra los esclavistas, formando incluso su propia banda pirata, e incitando a todos los esclavos a enfrentar a sus opresores y salir al mar. De este modo, fue Joy Boy quien lideró a los esclavos y acabaron formando un Gran Reino Próspero que fue odiado por algunos países por querer abolir la esclavitud. Sin embargo, la otra opción, la de que el Gran Reino es la causa de la liberación de los esclavos, me gusta mucho más, y consiste en que este Gran Reino Próspero surgiera de forma natural por la unión y cooperación de muchas razas que estaban en contra de la esclavitud. Como ya os comenté, la esclavitud fue previa al siglo vacío. El Gran Reino iba a contracorriente, a diferencia de la mayoría, basándose en la cooperación entre razas y no en la esclavitud. Consiguieron un gran desarrollo científico gracias a las peculiaridades de algunas razas como la tribulunaria o los bucaners, y gracias a eso, entre otras cosas, acabaron desarrollando científicamente el sistema para crear las frutas del diablo a partir de los deseos y las voluntades de las personas. Seguramente, gracias a algo que permitía manipular el alma como esa habilidad especial de los bucaners, algo que no tiene que estar muy alejado de la energía ancestral y las sonrisas de las personas. En cierto sentido, fueron ellos los que liberaron a los esclavos, ya que gracias a su tecnología, apareció la fruta de Nika, un dios, en cierto sentido, creado por los propios esclavos. Pero, ¿por qué el dios del sol acabó llamándose Nika? Esto podría tener una explicación muy interesante a la vez que sencilla. Como ya sabéis, Nika es una onomatopeya para indicar una sonrisa. Si los esclavos estaban sometidos o incluso encarcelados, la forma de consolarse entre ellos era creer en que el dios del sol los liberaría. Hasta entonces, debían ser fuertes, debían sonreír. Una sonrisa era el gesto de un esclavo a otro para decirle que tuviera fe en el dios del sol, una especie de mensaje en clave para que los opresores no les entendieran. Por ese motivo, incluso cuando estaban a punto de morir, mostraban una sonrisa. La sonrisa fue sinónimo de dios del sol y la forma de nombrar a este dios fue hacer precisamente el sonido de una sonrisa, Nika. En el cielo vacío intentaron dejar atrás el negocio de esclavos y traer sonrisas. Y Luffy será quien termine esa misión, convirtiéndose en el nuevo Joy Boy, el dios del sol y las sonrisas. Como dijo Doflamingo, el negocio de esclavos ya está pasado de moda. Ahora es el turno de las sonrisas. Quizás él no estuvo 100% acertado, ya que las smiles no fueron la solución, pero las que traerá Luffy junto a su fruta sí lo serán. Y hasta aquí llega la teoría. Espero que te haya gustado tanto este vídeo como la primera parte. Si te la perdiste, la tendrás en la descripción y en un comentario fijado. Estás obligado a verla. Quiero dar las gracias a Dautaro por la edición de ambos vídeos. Ha hecho un trabajo espectacular. Si tienes ganas de más, no dudes en visitar su canal. Lo tendrás también en la descripción. Y nada más, un saludo y nos vemos pronto.